Hola, ¿cómo están todos? Bueno, hoy les voy a compartir todos los tips que yo utilizo para realizar el contacto en frío tanto de manera presencial como en las redes sociales Y yo les voy a enseñar a realizar un plan de 90 días en los cuales ustedes puedan desarrollar redes sociales de forma orgánica y tengan una cartera de 10.000 clientes de WhatsApp, así que les vamos a enseñar lo que es Google Business Facebook páginas de Facebook y además Instagram para así poder enamorar a su gente desde WhatsApp Diana, quiero hacerte una consulta, ¿cómo haces el contacto en frío? Bueno, yo les voy a contar un poco de cuáles son mis herramientas que yo utilizo hoy en día Como ustedes saben, estamos en la época de pandemia y una herramienta que yo vi que es muy útil es el barbijo ¿sí? En vez de utilizar un barbijo, no sé rosado, negro o de cualquier color o dibujo estampado yo en el barbijo promuevo que difundamos nuestra marca eso nos permite a nosotros generar curiosidad a las personas que están no sé, en la cola del supermercado cuando vamos a la verdulería a comprar algo a cualquier lugar que nosotros vayamos tenemos nuestro barbijo eso permite que las personas nos pregunten ah, vos vendés y tú vos tenés tal producto entonces es una forma de romper el frío con las personas en la calle otra herramienta que utilizo mucho es hoy en día la cosmetiquera ¿sí? como todos sabemos y tenemos la cosmetiquera de Zaytú es una buena herramienta para llevarla a todos lados ¿sí? que es lo importante que tengan material adentro de la cosmetiquera en este caso tenemos los delineadores tenemos los labiales en todos los tonos tener un difuminador para poder hacer las pruebas de que son resistentes al agua y todos los productos que uno tenga disponible en su país para poder dar a conocer toda nuestra línea de Zaytú así que esas son las dos herramientas que yo utilizo y les sugiero a todos ustedes que las manejen los barbijos y la cosmetiquera llevarla todos los días a todos lados Diana qué buena tu información y bueno quiero que nos comentes cómo haces vos para dar a conocer los productos de Zaytú en redes sociales buenísimo bueno en realidad todo lo que es redes sociales yo manejo dos áreas que son en primer lugar el Facebook y en segundo lugar el WhatsApp ¿sí? en Facebook tengo digamos perfiles de Facebook en los cuales promociono los productos de Zaytú a través de imágenes imágenes que podemos crear nosotros imágenes que podemos proveernos de los mismos Facebook oficiales de nuestra empresa ¿sí? imágenes que son muy atractivas y llamativas para las personas que están hoy en día en redes sociales como bien sabemos por la pandemia las personas se hicieron muy amigables con el Facebook y demás redes que nos permiten a nosotros difundir los productos hay muchas estrategias de dar a conocer los productos disponibles pueden ser crear videos ¿sí? videos a través de aplicaciones como TikTok que son muy divertidas y hay muchísimas formas de dar a conocer los productos que tenemos disponibles videos que muestren digamos las características de los productos ¿sí? por ejemplo nosotros este último tiempo en Argentina dimos mucho a conocer todo lo que son la gama de los delineadores de los polvos compactos las barras iluminadoras los rubores ¿sí? que fueron los productos que más predominaron durante esta época de pandemia y los cual nos permitió a nosotros poder seguir este difundiendo toda nuestra línea de cosmética ¿sí? tenemos herramientas como el WhatsApp ¿sí? es muy importante que siempre tengan sus estados actualizados con distintas este no solo imágenes sino también que nosotros hagamos uso del producto ¿a qué me refiero? hoy coloquándome un labial hidratante un labial mate utilizando el delineador haciendo pruebas de los productos pero nosotros mismos ¿por qué? porque la gente ve que nosotros usamos el producto no solo publicamos imágenes sino que ve el día a día de cómo utilizar toda la línea de Say2 en nosotros así que esas son muchas herramientas que tenemos que saber aprovechar las historias de Facebook también son importantes hay gente que utiliza mucho el Facebook y en ellas mismas podemos publicitar los mismos videos que subimos a los estados los hacemos en las historias de Facebook es muy importante que lo hagan constantemente todos los días y que muestren digamos su vida diaria con el uso del producto ¿sí? eso les va a dar mucha certeza digamos a las personas que somos personas reales que usamos la línea de Say2 así que bueno esos son algunos de los tips que yo les recomiendo dentro de las redes sociales y que los tengan en cuenta con todos los productos de Say2 que tengamos disponible en cada país bueno excelente Diana tu información y bueno yo quiero saber cómo haces para poder desplazar tantos productos y la pregunta es cómo haces para cuántas cuentas son las que estás manejando en Facebook buenísimo es algo muy importante el tema de las cuentas de Facebook yo por lo menos tengo 10 cuentas de Facebook utilizo 5 sí o sí y tengo 5 cuentas de repuesto porque como sabemos el Facebook es un poco complejo con el tema de las publicaciones ¿sí? en esas 5 cuentas que yo utilizo a diario realizo publicaciones diariamente por lo menos 10 al día ¿sí? esas 10 publicaciones las voy distribuyendo una en cada una de las cuentas es decir 10 una publicación en una una publicación es decir en las 5 cuentas realizo una publicación de esas publicaciones yo puedo elegir 20 grupos en las cuales yo voy a poder difundir la misma publicación y eso me permite a mí llegar de una manera más rápida a mucha cantidad de personas ¿qué es lo importante de esto? es la constancia ¿sí? si bien nosotros le estamos comentando una forma orgánica de poder llegar a las personas es decir sin pagar poder llegar a la mayor cantidad de clientes pero obviamente hay que ser constante y ser muy responsables digamos con la constancia de la publicación así que esas son mis tips digamos en cuanto a fake algo muy importante también que quería comentarles es la masterclass la masterclass a nosotros el año pasado cuando fuimos a Guadalajara tuvimos la oportunidad de participar en esta primera masterclass ¿qué es lo bueno que pudimos sacar de ella? es que gracias a este super entrenamiento que Kenia nos dio a nosotros los distribuidores pudimos aprender a utilizar bien los productos de Seitu como todos sabemos los productos tienen ingredientes espectaculares y sus usos son muy buenos la masterclass nos permitió a nosotros por ejemplo a mí maquillarme bien y utilizar bien el producto y eso mismo me permitió a mis clientes poder darle a conocer todos los usos correspondientes de cada uno de nuestros productos de Seitu lo mismo lo compartí con todo el equipo y así ellos mismos pudieron llegar de mejor forma a todos sus clientes y obviamente tener de esa forma los mejores resultados con toda la gama de Seitu así que la masterclass a nosotros nos dejó esa gran enseñanza de poder hacer bien uso de toda nuestra línea de cosmética de Seitu y Kenia Vergara gracias Diana por compartirnos todo tu conocimiento y personalmente también imagínate haber aprendido de Nico Guadarrama uno de los mejores maquilladores de México entonces como que estás aprendiendo y Seitu te da la oportunidad de aprender de los mejores del mundo ¿no? así es tal cual buen Israel contanos de qué se trata este plan de 90 días bien he encontrado la necesidad de realizar un plan de 90 días porque muchas veces cada uno de nosotros sabe manejar los diferentes tipos de redes sociales más sin embargo al no haber un plan uno se concentra en una hace un poco de la otra y automáticamente quedamos con un embudo de gente muy pequeño genial ¿y qué redes de sociales utilizas para este plan? bien las redes que vamos a utilizar el día de hoy es Google Business Facebook páginas de Facebook e Instagram y como última instancia Whatsapp que es ahí donde vamos a conseguir todas nuestras ventas y afiliaciones genial ¿y nos puedes contar cómo utilizas Google? bien vamos a hablar de Google Mi Negocio esto es muy importante porque es una acción que la deberías realizar el día de hoy hoy vas a hacer que todos tus empresarios registren bien Google Mi Negocio con su lugar su centro de negocios su casa con el título puedes poner empresario OmniLife el nombre de la persona o distribuidor independiente el nombre de la persona ¿para qué? porque no sé si ustedes utilizaron mapas te vas a la farmacia a un barrio a algún lugar ¿y qué sucede? la aplicación te va a decir en dónde está el más cercano bueno eso va a permitir que todas las personas que quieran conocer el producto que quieran contactarte puedan ir directamente a tu casa de una manera eficaz ¿y cómo trabajas con Facebook? bien Facebook es así como había dicho Dayana tener 10 cuentas de Facebook y en esto hacer una aclaración muchas veces los empresarios creen que publicando una vez van a tener éxito y no necesitan tener 10 cuentas pero además es muy probable que le cierren algunas de ellas por eso es que tienen que tener 10 ahora ¿cuál va a ser nuestra visión para poder tener muchos contactos de WhatsApp? y va a ser la antesala de las páginas es que tengamos muchos amigos en Facebook ¿y cuál va a ser la recomendación ahí? que ustedes si tienen cuentas que son viejitas van a agregar 30 amigos diariamente si son cuentas nuevas 10 amigos diariamente porque nuestro objetivo es llegar a 4.000 5.000 amigos en estas 5 páginas que estarías aproximadamente en 20.000 25.000 amigos genial y hablando de Facebook ¿cuál es la estrategia que vos utilizás para las páginas de Facebook? bien esto es importante hace rato le habíamos hablado de Facebook entonces ya tenemos 20.000 amigos lo bueno es que con estos 20.000 amigos ¿qué vas a poder hacer? recomendar cada una de tus páginas ¿sí? ¿por qué tenemos que nosotros tener páginas con seguidores con likes para que tengan credibilidad? ¿sí? porque tú puedes crear una página y no tener ningún seguidor y nadie va a creer sobre tu producto sobre el servicio entonces con 20.000 amigos que te den 1.000 2.000 o 3.000 seguidores por página ya es un número respetable a partir de ahí nosotros vamos a hacer ofertas de negocio en las cuales vas a buscar personas que quieran desarrollar este emprendimiento y van a escribirte directamente a tu messenger a partir de ahí los vas a saludar les vas a dar tu número de teléfono no con el app y whatsapp sino con tu número escrito ¿para qué? para que la persona te agende y te pueda escribir al whatsapp y automáticamente ver tus historias bien nos mencionaste también otra red social que es instagram ¿cómo la utilizas? bien el instagram he descubierto una aplicación maravillosa que se llama jiqueto lo que vamos a hacer es o por lo menos mi plan es aumentar masivamente la cantidad de seguidores para que primero que es como una pantalla en el sentido de que al tener muchos seguidores la gente le da mayor credibilidad además vas a poder aumentar la cantidad de alcance ya que esta aplicación te va a conectar con gente de todo el mundo y funciona de la siguiente manera cuando tú sigues personas esta aplicación te va a dar diamantitos y estos diamantes van a poder promocionarte por un minuto dentro de su página y te va a conectar con toda la gente del mundo y de esa manera vas a poder subir y explotar tus seguidores algo muy claro que quiero decirles que yo estoy empezando hace como 15 días a realizar esto tenía 400 seguidores hoy tengo 4700 bien hay otra red social que es el whatsapp ahora yo te pregunto cuál es la función del whatsapp dentro de este plan de 90 días excelente la función es totalmente vital porque ya sea google my business donde me van a escribir también a mi celular facebook me van a sacar el contacto del celular las páginas me van a sacar el contacto del celular instagram me van a sacar el contacto del celular ahí ya es la instancia más privada es ahí cuando la gente confía más en vos donde puedes ver todos tus estados y esto es lo más importante que tienes que tener un estado atractivo donde promuevas todo lo que son los productos de Seitu las pruebas de maquillaje los viajes algo muy importante que le gusta a la gente también es lo que le pasa a tu vida con Seitu también económicamente cuántos productos vendiste al día mostrar la foto del dinero y de los productos cuánta gente afiliaste darle la bienvenida a los afiliados alguna frase motivadora entonces eso va a ser que la gente se interese muchísimo por tu estilo de vida por la función del producto y por lo que le da ese producto a tu vida entonces yo quiero que hagamos la matemática porque es muy importante en este plan tener algo claro cuántos contactos vamos a tener y cómo imagínate que el día de hoy tú logras tener 30 contactos de whatsapp que aproximadamente es lo que estoy trayendo día a día son 900 contactos al mes 900 contactos en 10 meses son 9000 entonces en 12 meses nosotros tendríamos nuestros primeros 10.000 contactos y quiero ser muy sincero en esto ¿por qué? porque Facebook no permite llegar y todas las redes sociales hasta la cama de una persona pero también hay que empezar a encontrar la gente correcta la gente que quiera entonces hagamos una matemática muy sencilla si tienes 10.000 personas ¿sí? dentro de tu cartera de clientes ¿cuánto sería el 10%? serían 1000 personas de estas 1000 personas no te van a comprar las 1000 pero te van a comprar 100 personas o sea el 1% todos los meses productos y te van a salir afiliaciones esa es una estrategia que vas a tener hoy masiva entonces te voy a repasar como hago mi día para poder tener muchos prospectos y hacer muchas ventas entonces agarramos las 5 cuentas de Facebook largamos las 5 publicaciones en 20 grupos bien y automáticamente hacemos Hicketop subimos los seguidores después publicamos otro producto por ejemplo la base después que vamos a publicar las ofertas de negocios después de eso volvemos a publicar de nuevo los productos automáticamente comenzamos a hacer estados tanto en Facebook en Instagram y en todo eso entonces que les puedo decir si ustedes aplican este plan no van a tener tiempo sino que más bien van a trabajar inteligentemente porque porque van a tener 4 o 5 robots que van a estar captando gente todo el momento y ustedes van a tener un crecimiento exponencial bueno eso sería todo entonces lo que teníamos hoy para compartir espero que les haya servido todos estos tips que le dimos con Israel así que bueno le dejamos muchos saludos y que puedan aprender de nosotros que es lo que nos está funcionando hoy en día en el negocio de C2 muchas gracias chau chau ¡Gracias! Gracias por ver el video.